Bueno pues hoy, ahí llegó el este, esta mañana el temita de este, salsita para ti, tu mirada Cómo no, pues vamos a continuar, vamos a poner un temita para mi amiga la vampirita Que se la chingaron en Facebook, se dice vampirita ya ves Esto se llama la cumbia sobre el mar, dice así para mi amiga la vampirita ya en En este, cómo se llama, en Los Ángeles, California Bueno pues esto se llama y nos dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se fue Pachuquita la Bella? ¿Dónde se fue? ¡Dónde se fue Pachuquita la Bella! ¡Dónde se fue Pachuquita la Bella! ¡Dónde se fue Pachuquita la Bella! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video